Y aquí les presentamos el grupo más sobresaliente de la Unión Americana De hecho de Pablo Luna y Julio Ramírez Desde Nueva York, estrellas de la cumbia Y solo queda vivir en nuestros recuerdos Yo ya no sé qué voy a hacer Sin su amor yo no voy a poder Por favor no me dejéis así Que sin ti yo no puedo vivir Solo me quedan recuerdos de ella Solo me quedan recuerdos de ella Solo me quedan recuerdos de ella El famoso Morenito Y Julio García Nueva York Yo ya no sé qué voy a hacer Sin su amor yo no voy a poder Por favor no me dejéis así Que sin ti yo no puedo vivir Solo me quedan recuerdos de ella Adiós amor Ya no aguanto ser amor Solo me quedan recuerdos de ella Solo me quedan recuerdos de ella De ella De ella Toca Música Gracias por ver el video.